en relación con el que tenemos al frente, también con el estudiante, con el colega dentro de la institución. Debe ser competente pedagógicamente, debe tener competencia desde el punto de vista de cuáles son los procesos de aprendizaje, de cómo se genera el ambiente de aprendizaje, elementos de pedagogía. También debe ser competente en lo didáctico, competente en lo organizacional, donde el docente es parte de una institución, una institución que aprende, una institución que crece. Competente en colaborar colegialmente, en colaborar con otros, con otros padres, muchas veces con otros que no son de la misma disciplina. De otras disciplinas, por lo tanto, eso no es tan simple, se hablan en lenguaje diferente, intereses son distintos, pero para llevar adelante un programa que me interviene en diferente ámbito de disciplina, algo importante, además de la investigación. Competente en la cooperación con el entorno, con el ambiente. Competente, tanto un docente que no está encerrado en su salón, en su disciplina, en la estación de lo que está enseñando, sino que también es competente en lo que significa colaborar, cooperar con la sociedad, con el ambiente. E finalmente, competente en la reflexión y la autogestión. Esas son solicitudes, demandas que el día, el objetivo está haciendo los estudiantes. Los estudiantes tienen que ser competentes en reflexionar, en ser actores activos en su proceso de organización, por lo tanto, deben tener capacidad de metacognitivas. Con toda esa demanda, es solo que se le hagan a los estudiantes si los docentes no la tienen y a los estudiantes, sino que se le hagan a los estudiantes, sino que se le hagan a los estudiantes. Y algunos de ellos.